Hola, ¿qué tal? Seguimos con la serie A320 School by Ayrton Khan, donde estamos desmenuzando cada sistema del Airbus A320 Nioh. Ya hemos avanzado bastante, pero nos queda aún mucho camino por recorrer para convertirnos en excelentes pilotos de simulación aérea especializados en esta preciosa aeronave. Si te acabas de incorporar ahora a esta serie, te aconsejo que comiences desde el capítulo 1 que encontrarás en la lista que te dejo en la tarjeta de aquí arriba. Te será más fácil absorber ciertos conceptos que ya se dan por sabidos en este vídeo. Hoy vamos a por el capítulo 12, el concerniente al manejo y comprensión del funcionamiento del panel de control de audio de nuestra cabina. Un panel que pocos manejan en profundidad, pues solemos utilizar para nuestras comunicaciones el software que nos brinda Ibao y Batsim, pero que tiene bastantes cosas interesantes que te explico seguidamente. Aquí se encuentra el panel de audio del comandante. Y aquí el del primer oficial. Como casi todo en este avión, por duplicado. Veámoslo más de cerca. Estos de aquí arriba son los botones de transmisión por radio o comunicaciones internas. Cuando uno de ellos se presiona, se selecciona esa comunicación por radio y se desactiva la previamente seleccionada. Como ves, se enciende un LED verde para indicarnos qué sistema de comunicación tenemos activo. Tenemos tres para comunicaciones por VHF, dos para comunicaciones HF, uno para comunicaciones con el personal de tierra y otro para comunicaciones con el personal de cabina. Pocos saben que si recibimos una llamada por cualquier canal que no tengamos activo, las palabras Call, Mech o ATT parpadean en color naranja durante 60 segundos para darnos el aviso y, si lo deseamos, atender dicha comunicación. También tenemos este botón con la indicación PA. Este botón mejora la comunicación de audio si por cualquier motivo llevamos la máscara de oxígeno puesta o nos comunicamos mediante el micrófono manual. Para que funcione, se debe mantener pulsado mientras se habla y soltarlo al finalizar el mensaje que queramos transmitir. Estas son las perillas de control de volumen. Las de delante, las correspondientes a cada una de las vías de comunicación. Y las de debajo, las asociadas a la recepción de la señal Morse de las radioayudas BOR 1 y 2, marker o balizas exteriores de los aeródromos, sistemas de ayudas al aterrizaje ILS y MLS, y finalmente los ADF 1 y 2 para los buscadores automáticos de dirección. El funcionamiento de estas perillas es sencillo. Si las giramos de izquierda a derecha, aumentamos o disminuimos el volumen de recepción. Pero además nos permiten escuchar varios canales a la vez. Si estamos transmitiendo por ejemplo VHF1, podemos escuchar VHF2 u otro canal si tiramos de ellas hacia arriba. La perilla de escucha se ilumina en blanco y nos indica que también recibimos, sólo recibimos, audios de ese canal. El canal VHF1 se pone automáticamente a la escucha si cambiamos a otro y para desactivarlo deberemos hacerlo de forma manual. Esta pequeña palanca con las indicaciones INT y RAT nos permite hacer varias cosas. Si está en la posición INT, la comunicación entre el comandante y el primer oficial es permanente y no necesita que se presione ningún botón para transmitir por vía interna. Muy útil en caso de sufrir fuertes ruidos y no poder comunicarte correctamente. La posición media, o conocida como neutral, es la forma habitual de comunicación. Para comunicar por radio deberemos pulsar el PTT de nuestro mando de control y soltarlo para recibir. La posición RAT hace que la atención del piloto que la selecciona se mantenga de forma total sobre las comunicaciones por radio sin recibir ningún mensaje interno en sus auriculares. Con el botón Voice que vemos aquí podemos desactivar de golpe la recepción de todos los audios provenientes de los sistemas de radioayudas y quedarnos exclusivamente con los audios de comunicación. Si lo activamos se ilumina de color verde. Finalmente tenemos el botón Reset. Este botón desactiva las comunicaciones por audio. Todos los selectores de transmisión, CAL, MECH o ATT se apagan y nos quedamos en silencio radio escuchando únicamente los códigos Morse provenientes de las balizas de radioayuda. Bien, con este pequeño tutorial ya conoces cómo funciona el panel de control de audio del Airbus A320 NIO. Parece más complejo de lo que es en realidad. Estoy seguro de que si te paras a pensarlo la radio de tu coche tiene más botones. Si te ha resultado útil este vídeo, lanza un like, suscríbete a mi canal y pega un campanazo. Haciendo esto me animas a seguir con esta serie y sabré que estás interesado en que siga confeccionando estos, para mí, interesantes vídeo manuales. Este es un pequeño canal que necesita de tu ayuda para seguir adelante. Muchas gracias y te espero en mi próximo vídeo. ¡Gracias!